la ley de atracción en qué nivel de conciencia estamos utilizando la ley de atracción este vídeo está muy conectado al vídeo anterior mío y a una salida en vivo que voy a hacer un poquito más tarde quizá para el momento en donde salga este vídeo la salida en vivo ya la hice utilizo las herramientas de la ley de atracción para satisfacer mis necesidades básicas de supervivencia para alimentar una falsa seguridad para que todos de pronto si yo tengo dinero y tengo bienes materiales y cosas materiales para lo cual utilizo mi ley de atracción seguramente voy a ser más querido más admirado más respetado me voy a sentir más digno utilizo en este nivel la ley de atracción entonces digo si utilizo la ley de atracción va a resultar si va a resultar pero vos está funcionando en un nivel de conciencia más bien básico o utilizo la ley de atracción como una forma de autoconocimiento y de pronto digo yo soy el creador de mi propia realidad entonces en vez de pensar de una manera tan básica de manifestar mis necesidades materiales empiezo también a pensar en el nivel en un nivel más cósmico más conectado a la autorrealización que yo necesito despertar en mí si yo soy el creador de mi realidad y yo convoco mi realidad y la creo y eso es la ley de atracción no que necesito despertar en mí que conocimiento que necesidades me llevan a abrir las puertas digamos de la sabiduría del índole infinito de lo cósmico del ser el cómo encontrar esas puertas internas porque en definitiva si yo voy a vibrar en ese nivel de conciencia voy a crear esa realidad pero eso es ir más allá de utilizo la ley de atracción para que gane mucho dinero en la próxima semana pero tengas mucho dinero o no seguís en un determinado nivel de conciencia que no está mal es parte de la experiencia humana no hay nada malo en eso pero de pronto empiezan a surgir las necesidades de autoconocerse de iluminarse de abrir puertas en el interior de ti porque tú dices le encuentro una aplicación más profunda a esto que cuentan que es la ley de atracción yo soy el creador de mi realidad y cómo estoy yo con que me conecto sólo con mis necesidades materiales entonces sigo convocando una realidad que está vibrando en el nivel de mis necesidades materiales tenga mucho dinero no tenga mucho dinero pero cómo ir a crear una realidad más amorosa donde yo soy una persona más realizada más conectada donde hay una presencia de lo divino más fuerte más poderosa o simplemente necesito experimentar este nivel de conciencia en donde yo utilizo la ley de atracción y he leído bastante y he visto bastantes vídeos sólo para traer dinero a mi vida porque yo siento mucha carencia entonces al tener mucho dinero seguramente me van a valorar más me van a querer más y yo me voy a sentir más y de pronto si pierdo ese dinero o esas cosas materiales a las cuales me aferro y me identifico que es algo que no nos sucede a los seres humanos no en algún momento de la vida no nos puede suceder mucho como parte de un aprendizaje en este plano y de pronto si me pasa eso de perder estas cosas que a mí me daban esa seguridad esa confianza es esa falsa autoestima que estaba sustentada sólo en cosas materiales que los demás admiran yo las tengo vos no las tenés y además la forma de relacionarme con estas personas va a ser en ese nivel no entonces siento ahí que mi mundo se derrumba entonces el autoestima cae al piso porque ya no tengo porque al final la autoestima se construyó con las cosas materiales a las cuales yo me aferraba entonces cuál es el lugar que ocupa el ser la autorrealización en tu manera de llevar adelante la ley de atracción o como expliqué en otro vídeo en tus rituales en tu magia en tus trabajos metafísicos en tu trabajo psicológico con una terapeuta en tu vida diaria cuál es el lugar que ocupa la presencia de lo divino del ser pensás en ese nivel si yo me si si pienso en ese nivel y cómo te relacionas con ese nivel a través de tus necesidades de lo básico no yo necesito que dios me resuelva todo mis problemas o lo dejo todo en manos de dios o en el nivel gracias por haberme dado un cuerpo una vida la posibilidad de existir le decís al universo o a dios como vos gustes al padre dios o a la madre diosa como tú gustes es lo mismo y yo creo mi realidad yo transmuto yo dejo de pensar en un nivel elemental en un nivel que está muy marcado por las necesidades entonces convoco otra realidad en donde hay una presencia divina o sea doy un salto cuántico como le dicen hoy porque en definitiva el salto cuántico es esto que estoy explicando ahora o lo que llaman el despertar espiritual en este tiempo tiene que ver con esto que explico yo yo soy el gran creador de mi realidad y cuando me conecto con lo divino es para agradecer y así como está la chispa divina o el universo está dentro mío o dios también está dentro de mí yo también soy creador de mi propia realidad entonces me relaciono en ese nivel o padre dios quiero que me de ese dinero trabajo salud y que me resuelva todos los problemas y cuando vamos a madurar si permanecemos en el estado de conciencia de un niño que le pide al padre que le solucione todos los problemas porque no se puede hacer cargo de su propia vida porque no se da cuenta todavía que crea su propia realidad es un poco repetitivo respecto del vídeo anterior este pero la idea es profundizar este tipo de explicación quizá hay personas que cuando uno lo explica de una manera conecta más y cuando uno lo explica de otra manera conecta más con esa otra manera porque somos distintos los seres humanos en nuestra forma de entender en nuestro lenguaje en nuestras palabras en nuestras programaciones pero básicamente todos hemos experimentado desde los niveles más elementales hasta lo más elevado lo más espiritual pero cómo nos relacionamos con las energías con la con la presencia de otros seres humanos según cómo estamos en este momento no como como nos relacionamos a través de lo material de quién sos vos quién soy yo yo tengo más prestigio obtener menos prestigio entonces yo me siento más que vos y establezco una relación digamos de autoridad donde yo siento que tengo el poder entonces en vez de la relación fluir y ya hay una relación de categorías que voy estableces entonces te vivís comparando como los niños no este tiene más poder este menos este tiene más prestigio este menos este tiene más dinero este menos que yo esta mujer es más linda esta mujer es más fea y porque mi ex se fue con esta mujer que es más fea entonces establecemos comparaciones que son propias de niños y esto nos pasa como parte de la experiencia y cuando vuelvo a lo mismo y cuando conectamos con lo divino es quiero que me resuelvas todas mis mis necesidades mis carencias porque en realidad estamos vibrando en la carencia entonces queremos que el universo nos dé dinero y cuando tenemos dinero decimos vibramos en la abundancia no estamos vibrando en un nivel de conciencia muy básico con dinero o sin dinero entonces todo esto que digo es para que cada uno lo piense y si este vídeo afecta positivamente una persona yo me doy digamos por feliz por lo que tengo realizado porque yo cumplo mi misión que tiene que ver con la autorrealización con el ser y lo llevo adelante de la mejor manera posible que le vaya muy bien a todos